Hola, buenas tardes chiquilinas Hoy es sábado y estamos acá preparándole para ustedes y para mi también un pollo frito voy a hacer pollito frito, vos se acuerdan que el otro día hice el guisito de arroz y les dije que había comprado un muslo y me había sobrado bueno, ahora con eso me sobró, son cuatro piezas miren esas cuatro piezas que son grandes, fritas y se las voy a enseñar, que esto lo puede hacer con como lo hago yo a ver si acá están bien con las patas las patas de drummets las patas grandes estas las patitas chicas que se compran las alitas la manera es la misma voy a poner dentro del bols me encantaría tener un lugar alto para poner esto todo que ponemos ustedes arriba a ver si les pongo arriba de esto no se caen y pueden mirar hacia abajo dentro del bols bueno, más o menos ven acá le vamos a poner sal vamos a poner sal la salamos es muy fácil de hacer le vamos a poner pimienta yo le pongo pimienta blanca molida yo les cuento que tenía molinillo mío de madera muy lindo pero de tantos años de tenerlo como siempre se joromó entonces compré otro más chico este pero de todas formas nunca tuvo la función que yo quería como acá es grande este y voy a ver como realmente se usan pimienta en todo la termino rápido que no me voy a andar completando buscando los los molinillos miren compré este chiquito tampoco me soy grande tenía el gigante tampoco servía este servía no servía lo que pasa es que después me rompió este bueno como ves le puse sal pimienta y este otro que desinflama como que se llame cúlcuma si ya me quedo pronto ahora acá vamos a ponerle aparte a esto lo voy a pasar por la harina esto las cosas hondas este por la harina vamos a poner la harina acá acá no necesitamos más esto y vamos a pasar cada pieza por la harina las voy a hacer fritas no las voy a hacer este voy a poner a calentar ya el aceite un sartén o una ollita apreten apreten así sea alitas de pollo sea lo que compren apreten la pieza con la harina para que quede bien pegadita si bueno después de esto vamos a a buscar otro recipiente más para mí para mi esposo esto nos va más bien ya me voy a comer con unas papitas fritas o con otra que después veo lo que voy a hacer le voy a enseñar se lo voy a enseñar a sal si acá tenemos las cuatro este papitas patitas como que dicen las patas de agrume enharinadas y acá estamos vamos a esto esto le voy a comprar a esto yo le voy a poner pan rollado miren pan rollado voy a buscar unos huevitos de un bol porque quería poner en un bol los huevitos bueno ya tengo un poco de vamos ganando tiempo calentando el aceite así batimos bien batido esto esto es como las milanesas si ustedes ven que no le dan le ponen un poquito de leche aquí no puedo tomar leche y un poquito de agua están buenas mismas si chiquilina bueno vamos a ir pasando cada y esa con leche huevos huevos y huevos y luego por pan rollado si se ve ahí vamos a pasar la por leche huevos y después por pan rallado apreten como hacen con las milanesas apreten para que queden más crocantitas vamos a pasarlo otra vez las curren la tiramos acá adentro y ya volvemos a apretar así que apretamos apretamos bien miren que bonita que queda si quieren yo ya le voy a poner el plato acá pero si quieren ustedes la pueden llevar a la heladera 15 minutos, media hora y lo vuelven a y lo ponen al aceite caliente si? yo tengo más fuerza mi nudillo que mi mano por eso le hago así es muy difícil cocinar y tener el trípode en la mano las dos cosas es muy difícil pero ustedes espero que bien si? bueno vemos aceite caliente lo ven? pieza adentro aceite caliente pieza adentro en estas piezas que son grandes van a estar alrededor creo yo a ver son c menos 10 son 15 a 20 minutos porque tiene que cocinarse la carne hasta el hueso si? ojo a esto le vamos a hacer igual este es un pan este es un pan nuevo que compre se llama sol de campo me parece que es importado un besito lleno miren que bellapa bellesa la pieza pero demora demora en cocinarse porque son muy grandes ustedes si hacen alitas obviamente son piezas más chicas no? pero acuérdense que tiene que estar siempre la parte del hueso hasta el hueso esto viene bien cocinada fritada bien? esto nunca lo probé hacia el horno porque me gusta frita la idea es que sea frita no? pero aquellos que no le gusta que se estén cuidando de alguna forma ya pueden hacer el horno digo yo no se como quedará yo no las probé porque mi idea es que son las fritas aparte comida frita en casa no es comida frita en un restaurante o en una fonda en un boliche o en la calle acá tenemos aceite nuevo aceite limpio los alimentos son naturales son de nosotros no sabemos lo que estamos poniendo es decir que esto no nos va a caer mal muy bien esto está va a caer contra crocante acá ya tengo todo pronto me voy a poner me voy a dar las manos y me voy a poner para que se desviche para que se desviche como? va quedando esta boca ahí va quedando voy a seguir a pegar prendo una cosita este mira mira que demora ¿no? ¿no? voy a agarrar de acá mira mirad 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 está re caliente esto mirad mirad cuando pasan los 15 minutos los minutos y cuando llegan las las cuatro esto que es no se que es es algo de la este de la cámara cuando pasen ay que blancura claro esto que toque esto arriba no se que es este cuando pasen los minutos y estén todas hechas se las voy a mostrar ya hechas ustedes la acompañan como quieran la comen como quieren la comen con tipo de salsa la que quieran miren se van haciendo tienen que tener paciencia para que se haga y se cocine hasta el hueso si? después ya está está pronto hola chicas y chicos les muestro las cuatro enormes piezas que frité salieron re cociditas re ricas me parece que sí acompañadas con limón salsa ketchup y salsa mayonesa laico si? esto lo prueban con ensalada o con lo que ustedes quieren la acompañan lo pueden hacer con alitas de pollo aprovechen el precio de la alita de pollo si son muchos quedan riquísimas yo aprobé esto que es lo que tenía si? prueben en casa y háganlo y comenten como les fue bueno espero que se suscriban que le den me gusta y los espero para otra receta bye bye